Imelda Daza y Freyso Carras hacen parte de la lista de personas que firmaron el colectivo Defendamos la Paz, dirigida al Papa Francisco, para que vele por la implementación de los acuerdos de paz. La misiva está suscrita por los negociadores del gobierno y la FARC en La Habana, congresistas, académicos, defensores de derechos humanos, entre otros, efectuada días después del anuncio de Iván Márquez, Jesús Santrich y El Paisa de volver a las armas y alerse con la guerrilla del ELN. El movimiento pacífico le requirió a la cabeza católica la observación del cumplimiento de lo pactado en La Habana. En la carta solicitaron su apoyo a las labores de protección de las personas que lideran la defensa de la paz y los derechos humanos en los territorios, así como de quienes dejaron las armas. Los más de 530 firmantes de la carta, entre ellos el ex jefe negociador de paz Humberto de la Calle, afirmaron que un clima social democrático es el ambiente ideal para garantizar la implementación del acuerdo final que, con el respaldo de la comunidad internacional que incluye a la santidad católica, se deberá garantizar que los acuerdos pactados en el gobierno de Juan Manuel Santos se cumplan y no se dejen abolir. Defendamos la paz advirtió que en esta época electoral las amenazas son constantes contra quienes construyen paz y denuncian poderes que afectan la dignidad humana. Por eso esperan que se continúe con los espacios para el diálogo de paz entre las fuerzas políticas del gobierno y la oposición.